Un hombre llegó a mi mamá, pero yo no lo conozco Un hombre llegó a mi mamá, pero yo no lo conozco Usa calzoncillos largos, tiene pantalones cortos Usa calzoncillos largos, tiene pantalones cortos Si ese hombre vuelve a mi mamá, yo lo voy a maltratar Si ese hombre vuelve a mi mamá, yo lo voy a maltratar Y el hombre volvió a mi mamá, y ahora mamá está preñado Y el hombre volvió a mi mamá, y ahora mamá está preñado No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Calzoncillos largos, pantalones cortos Calzoncillos largos, pantalones cortos mamá Ay, las mujeres son como las sardinas Que las mujeres son como las sardinas Una paja abajo y otra paja arriba Una paja abajo y otra paja arriba Calzoncillos largos, pantalones cortos mamá Y ahora mamá, yo lo conozco, no lo conozco, no lo conozco Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La Plata. Gracias. 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 se alegran, todos los ratos se alegran porque ya llegó Miguel y ojalá o que me lo vieran bebiendo con sanga o bien puñoz. De Barranquilla toditos, de Barranquilla toditos, de Barranquilla toditos me mandaron un mensaje y ahora pa' los carnavales me esperan con Joselito el hombre. ¡Eso es el negro! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque lo más grande, todo es para ti Yo te doy a cargillar, todo es para ti ¿Dónde está la vieja en vida? Todo es para ti Pa' que vayas a pasear, todo es para ti Morenita consentida, todo es para ti Yo te doy mi corazón, todo es para ti Yo te doy toda mi vida, todo es para ti Morenita consentida Todo es para ti Ay, tú eres todo mi amor Todo es para ti